Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema general? El problema general que nos atañe en este caso es ¿en qué medida la teoría de restricciones ayuda a reducir el costo y el tiempo de ejecución en la obra pública? Y nuestros problemas específicos son las diferencias que se encuentran en estos dos métodos en cuanto al costo y al tiempo. La justificación e importancia básicamente, las obras civiles son de gran importancia en nuestra sociedad, entonces para ese sentido debemos cumplir con los plazos contractuales y con el dinero. Bueno, nuestras limitaciones de la investigación es que esta teoría de restricciones tiene como objeto de estudio esta zona en construcción debido a que la teoría de restricciones es muy diferente en cada proyecto. Y en cada proyecto tienen diferentes partidas, diferentes rendimientos, en tal sentido, nuestra única limitación es que es para este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el efecto del costo y el plazo de ejecución aplicando la teoría de restricciones en la obra pública de San Juan Bautista, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo específico sería comparar la planificación del tiempo óptimo mediante la teoría de ruta crítica y la teoría de restricciones en cuanto al tiempo. Y también poder ver el costo mínimo aplicando la teoría de restricciones en comparación con el método CPM que se realiza en todas las obras del país, ¿no es cierto? Bueno, nuestros antecedentes internacionales, como hemos visto, es el modelo de optimización producido bajo la teoría de restricciones, una estrategia de productividad, ¿no? En este caso. También en su sigla, Stock Theory of Contraction, es de Goldracht, es una teoría basada en un buffer, ¿no? Que cuando tenemos un retraso en el tiempo de ejecución de las obras para poder ceñirnos a eso, porque en una obra puede ocurrir diferentes problemas, ¿no es cierto? Los antecedentes nacionales son la planificación de la obra en el distrito de Selva Alegre. Bueno, ¿cuáles son las bases teóricas? La planificación de proyectos, este... Como acá lo menciona la Asociación Americana de Gestión, es determinar qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué acciones se debe tomar. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de la planificación, de la programación y el control de obra, ¿no es cierto? Ese es en realidad un proyecto lo que debe realizar un ingeniero residente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los propósitos de una planificación? Tenemos los procesos de planificación, que son la administración de proyectos, la definición del alcance, los niveles de planificación. Son de esta manera, ¿no? Una planificación estratégica, táctica y operacional. En la planificación estratégica lo que se ve son los aspectos globales del proyecto, ¿no? Básicamente, cuáles son las actividades. Y lo táctico es qué medidas se toman y lo operacional es cómo puedo operar los equipos, la mano de obra. O sea, que tener una visión global. Entonces, para gestionar un proyecto tenemos que tener una planificación, una ejecución y un seguimiento y un control. Efectivamente, también el cierre, ¿no? La liquidación de obra. También podemos ver acá los métodos para la planificación de un proyecto. El método CPM es muy bastante utilizado. La sigla CPM viene del inglés Critical Page Method, que significa camino crítico, ¿no es cierto? Entonces, esta es una filosofía de la cual está arraigado las barras GAN, ¿no es cierto? Entonces, la ruta crítica. Pasamos a la teoría de restricciones. En sus siglas en inglés es Stock. Theory of Contraction, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de los modelos de gestión, la teoría de restricciones se caracteriza por ser la naturaleza más sistemática, ¿no es cierto? Teniendo un buffer que asegura generar un valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es una restricción? Es una pregunta común y nos hemos basado en las bases teóricas que tiene Wuppel, ¿no es cierto? En su libro, que la teoría es todo aquello que te limita, o sea, que te oculiza. Por ejemplo, en este proyecto, básicamente hemos tenido 111 días y tenemos que tenernos una restricción, o sea, que de las partidas más restrictivas en obras civiles, ¿no? Porque esta teoría de restricciones está en todo campo, ¿no es cierto? En el costo, en la venta, en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se debe realizar es, el primer paso, de repente, como Carlos menciona, el paso más difícil es identificar la restricción. O sea, que en este caso, en las obras civiles, lo que identificamos es las partidas más críticas, o sea, que nos hemos guiado del CPM, o sea, que de la ruta crítica, ¿no es cierto? Entonces, de esa ruta crítica, la mayor cantidad de obras hombres sería la restricción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos explotar esa restricción? O sea, que debemos identificarla y explotarla, ¿no es cierto? Y subordinar a las demás partidas, a fin de que esta partida restrictiva pueda ser elevada y, en caso que no cumpla, aumentar obras hombre o tener un amortiguamiento para poder ver, ¿no es cierto? Entonces, como acá mencionaba, identificar la restricción, explotar la restricción, subordinar a la restricción a las anteriores y elevar la restricción. Si esto sigue cambiando, entonces regresamos al paso uno y seguimos con el ciclo, ¿no es cierto? Hasta poder optimizar, porque de repente la restricción que estamos utilizando te genera más tiempo y costo y de repente hay otra que te genera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es a que disminuir los costos de producción, buscar un flujo constante de la productividad en las obras en este caso, reducir considerablemente los inventarios y eso es lo más importante de esta teoría de restricciones, ¿no es cierto? Bueno, acá podemos ver el marco conceptual, la ruta crítica, es la cadena en la cual las actividades se tienen con holguras, ¿no es cierto? Que pueden ser traslapadas, ¿no es cierto? Y la restricción es que tienen factores que bloquea una empresa para poder guiar a un proyecto, ¿no es cierto? En pocas palabras. La cadena crítica, como ya les mencioné, es una secuencia de recursos, una secuencia crítica de partidas, ¿no es cierto? La productividad sería la capacidad organizativa del empresario con respecto a la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, la productividad también podemos encontrar en la mano de obra. Ejemplo, en este caso, como podemos ver en un ejemplo de Rodríguez Castillejo, del cual nos hemos guiado también para la implementación de la teoría de restricciones en la obra, ¿no es cierto? Podemos encontrar la productividad, el rendimiento, el rendimiento del material. Básicamente, el rendimiento que se realizó en el trabajo de investigación fue hecha por el proyectista, que es el mismo ingeniero Gizarbe, que fueron sacadas del CAPECO, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metodología? Bueno, el enfoque sistémico, según Alejandro Caballero, el alcance es del nivel, el alcance es, primero nuestro nivel es el nivel descriptivo, porque busca describir la teoría de restricciones en comparación al camino crítico. El diseño de investigación es del tipo no experimental y el análisis es documental, porque nos hemos basado en las liquidaciones, en las partidas de ejecución y los plazos. La población, todas las obras de construcción, la muestra, en este caso sería, este, el proyecto de San Juan Bautista, ¿no? De la recreación activa y pasiva. Descripción de la investigación, mejor ambiente de la recreación, hipótesis, entonces podemos decir, por ser una investigación descriptiva no tiene hipótesis, ¿no es cierto? Porque solamente estamos caracterizando a la variable, ¿no es cierto? Es lo único que tenemos. Las técnicas son procedimientos utilizados en la recopilación, como eso es de naturaleza documental, le hemos llevado un Excel, hemos procesado en el MS Project y de paso también nos hemos guiado con la ayuda del ingeniero Rodríguez Castillejo de los videos de YouTube y tanto su libro, ¿no? De gerencia y construcción en planificación de obras, ¿no es cierto? Eso sería, básicamente. Las técnicas estadísticas que se utilizó es una comparación entre el camino crítico y la teoría de restricciones. Entonces, en los procesamientos, ahí quedamos. Entonces, para el plan de recolección, hemos recolectado, básicamente, las partidas, hemos procesado. Mi compañero Evo, presidiendo. Bueno, vamos a proseguir con la exposición. ¿Se puede observar mi pantalla, compañeros? Sí, Rosendo, pero ponle pantalla completa. Bueno, señor Elizabeth, tengo buen día y todos los que puedan ver esta exposición. Vamos a continuar con el desarrollo del trabajo de la tesis y para lo cual vamos a proseguir con explicando el desarrollo del plan de cómo vamos a desarrollar esta tesis, ¿verdad? Entonces, el plan de recolección de datos. Entonces, acá tenemos este, bueno, vamos a explicar acá un poco cómo es el plan y el procesamiento, ¿no? Entonces, para el plan de recolección, se coordinó con el ingeniero supervisor que es el ingeniero de CERVE para la obtención de datos, ¿no? Y qué datos estamos obteniendo. Por ejemplo, para el planeamiento y programación, tenemos lo que es el presupuesto del proyecto y análisis de precios unitarios. Bueno, para el control, nos basamos sobre las valorizaciones mensuales presentadas y aprobadas por la entidad. Luego, para el procesamiento de datos, ¿qué hacemos con estos datos? Realizamos el planeamiento con el método de camino crítico. Se realiza lo que es ya, como ya conocemos, el camino crítico, como es la determinación de las acciones integrantes, la descripción de las actividades, la elaboración de la lista de actividades y la elaboración de matriz de secuencia de incendentes y el diagrama de la red de actividades. Bueno, también se puede hacer el planeamiento. Se puede hacer el planeamiento con los cálculos de tiempos normales del proyecto, la identificación de la ruta crítica, se puede hacer el análisis de costo y tiempo de las actividades de la ruta crítica, compresiones de la red elaborada, el diagrama de Gantan, con tiempos óptimos y costos mínimos. Bueno, en todo caso, en nuestro proyecto, que es el caso de Estudioten, vamos a ver previamente, antes de realizar, antes de pasar a lo que es la programación, el método de teoría de restricciones, vamos a elaborar lo que es la estructura de descomposición del trabajo y la elaboración de organización de trabajo. Y luego pasamos a lo que es el planeamiento y programación con la teoría de restricciones, y para lo cual vamos a determinar el plazo del proyecto, vamos a determinar el amortiguador buffer, y aplicando la teoría de restricciones. Y luego vamos a pasar al primer paso para identificar la restricción. Y bueno, el segundo paso es explotar la restricción, como ya explicó mi compañera anterior, subordinar la restricción y elevar la restricción. Bueno, ¿cómo hacemos el control del proyecto? Hacemos el control del proyecto con el costo presupuestal del trabajo programado, el costo presupuestal del trabajo realizado y el costo real. Y luego realizamos el análisis de resultados. Y vamos a, bueno, en esta parte vamos a irnos a nuestros objetivos específicos, que es una es esta, hacer la planificación mediante el método STM y luego con la teoría de restricciones, y comparar el tiempo, cómo nos resultan los tiempos. Bueno, el segundo objetivo específico que tenemos es el realizar el mismo paso, pero ahora vamos a comparar respecto al costo, cómo nos salen los costos con ambos métodos. Bueno, entonces pasamos lo que es la planificación con el método del camino crítico. Entonces, para lo cual, acá vamos a determinar las acciones integrantes del proyecto. Bueno, en esta parte se extrajo información de las partidas que se han ejecutado en dicho proyecto, ¿no? Acá podemos ver los items y también la descripción de cada partida y la unidad y el metrado. Acá podemos observar todas las partidas intervinientes en este proyecto, ¿no?, que se han ejecutado hasta esta parte. Bueno, después de esto, tenemos que enlistar estas actividades, tenemos que enumerarlas. Como vemos acá, está en items, pero no está enlistado. O sea, no sabemos qué número de actividad es esto. Es para ello que vamos a enlistar el proyecto, como observamos acá. Enlistamos desde el número uno, ¿no?, para que hacemos esto. Para luego hacer la matriz de secuencias y precedentes, ¿no? Como podemos observar acá, se pueden hacer los predecesores y sus asesores, como es el caso, por ejemplo, acá del cerco provisional de arpeguería. Es su predecesora, es la construcción provisional para depósitos, ¿no? Y es así que se arma toda la matriz de secuencias de actividades, ¿no? Y así puede identificar ya cuál es el inicio y fin de cada actividad, ¿no? Y así se puede armar el diagrama, ¿no? Entonces, luego de haber realizado esta matriz de secuencias, vamos a hacer, ya pasamos, esta es la etapa del planeamiento, ¿no? Con el método de camino crítico. Ahora vamos a pasar netamente a lo que es la programación. Entonces, para la programación, determinamos los tiempos normales. Bueno, acá en los tiempos normales, podemos observar que lo realmente calculado, recuerdo el rendimiento, el metrado y el factor cuadrilla, nos trae un resultado que observamos en esta columna, que es la duración, ¿no? Pero observamos que no son días enteros, entonces, pero realmente lo que hacemos en el MS Project ya determinamos días enteros, ¿verdad? Acá podemos observar que son distintas las columnas. Por ejemplo, en esta actividad tenemos 1.33 días, pero ya el tiempo programado es de dos días, ¿no? Entonces, acá podemos observar, entonces, la duración que nos arroja según el cálculo y la duración que estamos programando, ¿no? Esos son los tiempos normales. Bueno, de ahí, ya, habiendo ya realizado los pasos anteriores, ya podemos ya realizar la identificación de la ruta crítica, ¿no? Como observamos en esta programación que hemos realizado, que se ha realizado en realidad ya el proyectista, ¿no? Y con ello también se ha ejecutado. Podemos observar acá, lo de color rojo son las actividades más restrictivas, ¿no? Que podemos observar acá el camino crítico. Bueno, en esta etapa termina lo que es la programación del camino crítico, ¿no? Y así podemos obtener lo que es el plazo de ejecución y todo lo demás. Acá tenemos el diagrama elegante, como lo podemos observar, ¿no? Bueno, voy a dar el pase a... Bueno, mi nombre es... No he dado al inicio, mi nombre es... Soy el alumno Rosendo Parino Paredes Y voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bien. Continuando con la exposición, mi nombre es Ángel Tobar Lagos Y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la metodología de programación de obra Utilizando la teoría de restricciones. Como ya se vio en las bases teóricas, todo el concepto sobre este método Lo que vamos a hacer es aplicarlo al mismo proyecto Con el que se realizó el método del CPM, ¿no? Así que directamente vamos a ir a explicar cómo se procedió. Como primer paso Hicimos la conversión del plazo del proyecto Estos son los pasos que se tienen que realizar con la teoría de restricciones, ¿no? Tenemos que nuestro proyecto Está Planificado, está pensado Para cuatro meses Esto nos da 120 días Pero nosotros lo que tenemos que realizar es una conversión A días útiles Entonces, si son 120 días Y 25 días por mes Que son días útiles Nos da 100 días útiles Este es como primer paso El segundo paso Es calcular el buffer del proyecto Es el tiempo Como colchón Que nos va a ayudar Si es que ocurre algún imprevisto Durante la ejecución Entonces, ¿cómo calculamos? Hay recomendaciones Como nos dice que tenemos que Aplicarle entre 10 y el 20% En este caso Vamos a escoger 15% Y vamos a utilizar 15 días útiles Como buffer del proyecto Quiere decir Que 85 días Son para las que tenemos que programar 85 días útiles Entonces, eso es lo que manda la teoría Como tercer paso Tenemos que identificar La tarea más restrictiva Esta quizás es el paso más Difícil Porque Se necesita mucho criterio Se necesita mucha experiencia Del que está programando El proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es Este, aplicar la ley de Pareto ¿Qué nos dice? La ley de Pareto Llamada de la ley 80-20 Que tenemos que escoger Las actividades más restrictivas El 20% de esas actividades Y vamos a asegurar Este, la ejecución De nuestro proyecto, ¿no? En qué En base a qué Vamos a escoger esta actividad restrictiva En este orden En la cantidad de horas hombre Que demanda Esa actividad Segundo va a ser La cantidad de horas máquinas De dicha actividad Y el tercer punto Es el recurso limitado Puede ser equipo Material humano de obra La manera de resumen Tenemos que indicar Que el proyecto Tiene 149 partidas De los cuales 119 son Partidas productivas Quiere decir Que se está aplicando O se está asignando Recursos De personal De materiales Etcétera En estas partidas No se considera Aquellas partidas Que tienen unidad global Aquellas partidas Que son de servicio Debido a que Para poder Este Completar O para poder Este Realizar Esas partidas Simplemente Se necesita hacer El requerimiento Entonces De estas 119 partidas Calculamos El 20% Aplicamos la ley De Pareto Y nos indica Que son 23 partidas Que tenemos que analizar Las 23 partidas Más restrictivas Del proyecto En base a que Vamos a escoger Estas 20 partidas En base Al número De horas Hombre Entonces Se ha hecho Un listado De todas Las actividades Y se ha calculado El número De horas Hombre De cada uno De ellas Entonces De manera rápida Podemos ver acá Partidas de servicio Que se paga por mes Que la unidad Es global Acá está en general En realidad Está en general Lo que vamos a hacer Es calcular Todas las partidas Del proyecto Bien Aquí podemos ver El listado Final Ya de las 23 partidas Con un análisis Rápido Podemos ver Que Las partidas Más Este Restrictivas No hemos encontrado En obras provisionales No hemos encontrado En trabajos preliminares En seguridad Y salud En obra Tampoco La primera partida Restrictiva Que encontramos Es en movimiento De tierras Son las Excavaciones manuales En broca fija En la carrera De material excedente Para eliminación Hasta 30 metros Como vemos Son partidas Que Por Lógica O es muy común Que estas Represente Una restricción En un proyecto Lo que es En obras de concreto Tenemos lo que es El piso pulido De concreto Tenemos lo que es Encofrado Acero Encofrado Concreto Acero Encofrado Como vemos Estamos Están apareciendo Las partidas críticas Que en realidad Son las que Ya si uno Ha estado en obra O ha planificado Resulta lógico Que estas sean Partidas restrictivas Entonces La pregunta Viene aquí ¿Qué partida Escogemos nosotros La más restrictiva? Entonces El criterio Que nosotros Hemos adoptado Es escoger En En qué grupo De partidas Se tiene La mayor cantidad De restricciones ¿No? Entonces Hemos visto Que en graderías Tenemos Tres partidas Cuatro partidas Restrictivas Y en lo que es Vigas Tenemos tres partidas Restrictivas Dentro de estas cuatro Que tenemos El mayor es el acero De refuerzo Entonces Hemos adoptado Podemos ver Podemos ver Las veintitrés Este partidas Restrictivas Y aquí está Planificado El acero De refuerzo En color rojo Y tenemos Que obtener Su tiempo Y cuál es El criterio Que se adopta Aquí Es que Tenemos que Seguir un proceso Constructivo De inicio A fin Entonces Hemos determinado Los tiempos Que según La teoría Nos manda T1 T2 T3 Y el buffer De inicio De obra A fin Se supone Que debe Deber 100 días Descontando El buffer Son 85 días Entonces Tenemos que Determinar T2 Como digo Esto depende De la experiencia Aquí No hay una fórmula Sino Que solo Se sigue Un proceso Constructivo Y el criterio Entonces Hemos calculado Que nuestro Nuestra actividad Restrictiva Debe Realizarse En 12 días Útiles Entonces Esto Vamos a Convertir A cuantas Cuadrillas Es necesario Para realizar Este El metrado Total Que es De 19.541.15 Kilos Para poder Lograr Realizarlo En 12 días Entonces Hacemos Las operaciones Y nos dice Que tenemos Que utilizar 9 cuadrillas Bien Entonces En base A esto La partida Que hemos Identificado Es el que Va a marcar El ritmo Del proyecto Y Lo que vamos A hacer Es Justamente Programar El tiempo Que nos va A este Que va a ser Necesario Para poder Realizar Las demás Partidas Respecto A nuestra Actividad Restrictiva Entonces Hemos Hemos hecho El cálculo Hemos calcular La productividad El rendimiento Todos estos datos Se sacan Los costos Unitarios El número De horas Sombre Número De las máquinas Y Al final Obtenemos Un tiempo Programado El tiempo Programado También la teoría Nos dice Hay dos condiciones Que se debe cumplir Si esta Supera Nuestro tiempo De la Actividad Restrictiva Como máximo Debe ser Este tiempo Entonces Como sexto Paso De la teoría De restricciones Es hacer La programación De obra Con esos Tiempos Programados Se hizo La programación Utilizando El MS Project Y al final Se obtuvo 102.48 Días Esto Presumimos Que es por Cuestiones De Redondeo De días Y Solo Varía De lo que Debíamos plantear Desde un inicio Que iba a ser 100 días En dos días Lo cual Consideramos Aceptable Muy bien Esto sería De una manera Resumida Lo que se ha realizado Para aplicar La metodología De teoría De restricciones Muchas gracias Bueno Vamos a Proseguir Con la Exposición Y vamos a Exponer Lo que es La parte De resultados Y conclusiones ¿No? Rosendo Presenta Tu pantalla Bueno Ya Vamos a Vamos a Procedir A presentar Bueno Vamos a Discutir Los resultados Y Conclusiones Entonces Le adecuado A nuestros Objetivos Que Nuestro objetivo Principal Era Realizar La comparación De estos Dos métodos Es el método Del CPM Y el TOC Resumiendo Los Tervins Entonces ¿Qué pasa Con el método Para el objetivo General? Tenemos que Con la teoría de restricciones Tenemos Ciento días Calendarios Obtenidos De los cuales 87 días Son útiles Y los 15 días Son De buffer O amortiguamiento Del proyecto ¿No? Esto Que nos Permite Que Podemos Quizás No Estos 87 días Cumplir el proyecto Pero Tenemos Este Este buffer ¿No? Que podemos Tomarlo En todo caso ¿No? Y así No estaríamos Incumpliendo En lo que Es el Plazo De ejecución De la obra ¿No? Bueno Respecto Al costo Como Como Se reduce El número De días De ejecución De obra Pero Se va a reducir Lo que es Lo que es Los costos Indirectos Pero Sin variar Lo que es El costo Directo Porque En el costo Indirecto Se reduce Lo que son Los gastos De supervisión Y lo que son Los gastos Generales ¿Verdad? Acá tenemos Un monto De Total De 8.321 Que es Un 1.26% Del costo Directo ¿No? Que se ha Que se ha Ganado Con esta Programación De teoría De restricciones Bueno Nos vamos Al primer Objetivo Específico El primer Objetivo Específico Bueno Hemos elaborado También Nuestro Propio Programación Con CPM Y hemos Comparado Con lo que Es el Expediente Y claramente Vemos que Si se ha Programado De acuerdo Al debido Proceso Como es El método CPM Y no hay Mucha Variación Cuando programamos Con métodos CPM Pero Cuando programamos Con método De teoría De restricciones Si hay una Variación Una variación Regular Que es De una Diferencia De 12 Días Calendarios ¿No? Entonces Bueno Entonces Concluimos En este Objetivo Primer Objetivo Específico Que Con la teoría De restricciones Obtenemos Obtenemos Menos días De plazo De ejecución De El tiempo De El tiempo El tiempo Total Del proyecto ¿No? Entonces Ahora Pasamos Lo que es El segundo Objetivo Específico Que es Comparar Ambos Métodos Con respecto Al costo Bueno En este Caso Como ya Habíamos Un poco Mencionado En La resolución Del objetivo General Acá Tenemos Este Debido A que Se reducen Los días De ejecución Es obvio Que en los Costos Indirectos Como es Los gastos Generales Y los gastos De supervisión Se va a reducir Y de acuerdo Al cálculo Que hemos Realizado Tenemos Este desglose ¿No? Por ejemplo En gastos Generales Tiene una Diferencia De 5.547.89 Soles Y en gastos De supervisión 2.673.94 Y en total Sumando Nos hace 8.321.83 ¿No? Pero Cabe Mencionar Que El costo Directo No está Variando ¿No? Solo son Los gastos Generales Como sabemos En cualquier Proyecto Si se amplía Los plazos Obviamente Se van a ampliar Los gastos Generales Y los gastos De supervisión Que son Los gastos Indirectos Es por eso Que en muchas Obras Cuando hay ampliones De plazo A veces La entidad Tiene que Reconocer Si es que Se trabaja Por administración Indirecta Que es Por contrata La entidad La entidad Tiene que Reconocer Los gastos Generales Y ahí Incurrimos A muchos Problemas ¿No? A muchos Juicios ¿No? Entonces En ese caso Estaríamos Evitando Este tipo De Problemas ¿No? Bueno También Hemos hecho Una pequeña Comparación Que es La teoría De restricciones Con el camino Crítico ¿No? Bueno Acá Como nos menciona La teoría De restricciones Tenemos un rango Para Para quizá No No hemos cumplido En los días útiles Tenemos un buffer Un 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 tiempo De ¿Cómo decir? Como de Sobra Que digamos Para poder Si nos hemos atrasado En una actividad Un día Un otro día Entonces Tenemos Un lapso Para Para poder Terminar Dichas Dichas actividades ¿No? Y así no poder Llegar a ampliaciones De plazas ¿No? Mientras en el camino crítico No No existe Ese buffer Ese lapso ¿No? Que podría haber Para amortiguar Dichas Dichos retrasos ¿No? Entonces Bueno Lo que es Acá Como nos dice Esta parte Absorbe Lo que son Los retrasos ¿No? Pero en el camino crítico No No se puede absorber ¿No? Bueno Y acá tenemos otra Bueno Nos permite tener La teoría de restricciones Identificar actividades Restrictivas ¿No? Y darle prioridad A estas actividades ¿Cómo podemos Liberarlos? ¿No? Podemos Ya Determinar Usar los recursos ¿No? Mientras el camino crítico No se enfoca ¿No? Esos No No enfoca Lo que son los recursos De cada De cada partida Que digamos ¿No? Nos permite Monitorar actividades Bueno Que Que También Este afecta A otras actividades ¿No? Y también En el camino crítico No Es Cualquier Modificación De una actividad Afecta A toda A toda La programación A todo El plazo ¿No? Esas son Las Algunas Comparaciones Algunas diferencias Que tenemos De ambos métodos ¿No? Entonces Vamos a Proseguir Bueno ¿A qué Conclusiones Llegamos? Primero Respecto al Tiempo Y plazo De ejecución Del proyecto Respecto al Tiempo Tenemos 12 días De diferencia ¿No? Con respecto A la programación Con el Camino crítico ¿No? O sea Con la Tierra de restricciones Obtenemos 12 días Menos Que con El método De camino Crítico ¿No? Y En el Costo Obtenemos Una Diferencia De 8.321 ¿No? O sea Es como un Ahorro O pues Se puede Estar En ganancia ¿No? Bueno Haciendo Una comparación De ambos Métodos Vemos Que el Método Del camino Crítico Siempre Tiene Actividades Que son Predecesoras Y sucesoras Y los cuales Nos limitan ¿No? Que Para proceder Una actividad Tenemos que Primero Antes Culminar La Predecesora Entonces Y no Tampoco No evaluar Los recursos ¿No? La etapa En lo que Es en la Programación Mientras El Teorio De Restricciones Desarrolla Un plan Estratégico Y un plan Táctico En el Plan Táctico Se elabora La estructura De descomposición Del trabajo Y la Reestructura De descomposición De la Organización Y en base Y en base A eso Se elabora Un plan Operacional ¿No? Bueno Bueno También Podemos Resaltar Las ventajas ¿No? Y también Por ejemplo De la Teorio De restricciones Resaltamos La ventaja De De que Como ya Estábamos Mencionando Anteriormente Se Tome importancia En las actividades Restrictivas ¿No? Y podemos Aplicar También La ley De parapeto Pero Una desventaja Es que No podemos Realizarlo Actualmente En esta Normativa Peruana Podremos Aplicarlo Pero Internamente No internamente En el proyecto ¿No? Actualmente Todavía En la Normativa Peruana No nos Permite Aplicar La Teorio De restricciones Mientras Esa es La desventaja De la Teorio De restricciones ¿No? Mientras El camino Crítico Que nos Permite Analizar Múltiples Alternativas De costo Y tiempo ¿No? Realizando Las compresiones Y hasta Encontrar El plazo Más Óptimo Esa sería La ventaja De cada Uno Y Las ventajas ¿No? Ahora Pasando A Bueno Esa sería Nuestra Nuestra Exposición Muchas Gracias